Ciudadanos, la marcha de la mayoría, Faro y otras organizaciones están convocando en muchas ciudades del país para el próximo 16 de agosto a marchar, contra la muerte impune de nuestros soldados y policías, contra las masacres de nuestros líderes sociales que no le importan ahora al señor Gustavo Petro y porque consideramos que Gustavo Petro está inmoralmente incapacitado para seguir siendo el presidente del país. Marchemos, marchemos ahora, frenemos ese proceso oscuro y terrible de negociación con el ELN y con las FARC, quienes destruyen nuestro país, acosan a los ciudadanos, reclutan a nuestros niños, siembran la cocaína, trafican, llenan de minas antipersonas a nuestro país y claro, asesinan con el beneplácito del ministro de defensa y del presidente Petro a nuestros soldados y policías, marchemos el 16, 9 de la mañana, busquen su ciudad el punto de partida. Me duele Colombia hoy de nuevo, solidaridad a la familia de todos los policías masacrados en Morales Cauca, por las tropas guerrilleras de Iván Bordisco, otro bandolero con el cual Gustavo Petro insiste en sentarse a manteles a negociar la impunidad y la paz total, así como se lo han permitido al ELN. Siempre jugando con la vida de servidores públicos, nuestros policías, nuestros soldados, que además resultan mal comandados cuando no hay claridades del ministerio de defensa y ahora vendrá de nuevo el ministro de defensa, el notario de la muerte de nuestros soldados y policías a lamentar el hecho que él mismo ha provocado, dando instrucciones erráticas, impidiendo el desarrollo operacional positivo de la fuerza pública en contra de estos grupos guerrilleros y mafiosos. Hoy tengo vergüenza de Colombia, hoy pido solidaridad plena para toda la Policía Nacional y para toda nuestra fuerza pública. No podemos desfallecer y debemos frenar la paz total. Lo que quieren es entregarle Colombia a los bandidos.